¿Quieres aprender sobre alisados, cómo realizar el proceso en los diferentes tipos de cabello, cómo escoger el activo que más le conviene según la genética capilar? Sé que si estás aquí es porque en algún momento has trabajado o quieres trabajar este tipo de servicios para tus clientes, pero te faltan las herramientas, el conocimiento para escoger el protocolo indicado y prolongar la salud capilar de tus usuarios. Es por esta razón que he diseñado este Masterclass, donde te voy a enseñar las herramientas que necesitas para estructurar protocolos antes del alisado, cómo preparar el cabello para que tenga mejores resultados durante y también un después e incluso un cuidado en casa para tu cliente. Recuerda que lo más importante es que la salud capilar de tu cliente siempre esté en óptimas condiciones y para esto debes de conocer los diferentes tipos de tratamientos que existen en la actualidad para poder cambiar la forma del cabello, pero con responsabilidad y teniendo en cuenta que lo más importante siempre es velar por la salud capilar. Te espero.